La profesora Elsa Castillo estuvo hoy en nuestro programa en buena hora, dijo que no se va a prestar a ser carne de cañón de nadie y anunció la constitución de su propio partido político y el lanzamiento de su candidatura presidencial. Sí, efectivamente los trabajadores consideramos que debemos hacer nuestro propio partido político y que debemos salir adelante por Venezuela, porque tenemos las condiciones para hacerlo. No pudimos participar en las primarias por el costo que estábamos solicitando y además ese proceso no era realmente el significativo, el real es este, el de este año y es allí donde estaremos con nuestra propuesta económica superior para Venezuela, con el plan de Dios. Profesor, si usted no pudo pagar 10 mil dólares para participar en la primaria, ¿cómo va a pagar una campaña presidencial que cuesta mucho más? Mira, te quedarías asombrado, pero tú puedes recorrer Venezuela de manera austera y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer una campaña inédita, austera, con la que vamos a salir adelante. Si el gobierno le ofrece platica para financiar esa campaña, ¿usted lo aceptaría? No, porque ese dinero no es del gobierno. Cualquier dinero que el gobierno ofrezca no le pertenece, es del erario público.